saludos saludos amigos ya estamos activados listos para funcionar los invitamos nos encontramos en san mateo auto spa sm auto spa sm servicio de cepillo espumoso agua en alta presión solamente por 50 centavos cepillo espumoso agua en alta presión atención las 24 7 24 7 vamos a hacer una demostración de cómo su auto va a quedar totalmente limpio solo con 50 centavos aquí empiezan a llegar los clientes vamos a hacer un video de demostrativo ok amigos esta es nuestra caja monedera sistema multi moneda recibe moneda de 50 centavos de un dólar pantalla digital donde demuestra el tiempo aquí escogemos los servicios de agua limpia agua con champú a presión el cepillo espumoso sistema de pausa para cualquier información aquí estamos en contacto www.tecnocom.com 096 86 54 220 listo vamos a probar listo moneda 50 centavos ecuatoriana o americana recibe cualquier tipo de moneda ponemos nos marca los 50 centavos y le damos en este caso vamos a probar el champú a presión listo ahora vamos a pausar ¡Vamos! Cepillo espumoso con la espuma activa, va a ayudar a lavar el carro y le va a dejar más brillante lo que es lo que presentó con los clientes. Así le pasamos a todo el vehículo y después procedemos a enjuagarlo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!